En la escuela, actuar con naturalidad es la solución. Y si no pueden, ¿por qué no aprenden a tocar la guitarra? ¡Venga la música! El trono es para él y vivirá con furor. A la escuela irá y será el mejor. Y el emperador, él será. ¿Saben? Todo esto se trata de mí. ¡Exacto! ¡Vamos! A la escuela, él va a ir y va a aprender lo que haya ahí. Y hay quienes lo quieren destruirlo, sí. ¡K-U-S-S-T-O! ¡Busco! 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 Alegre es él y muy apuesto también. Y con todas las chicas, él va a aprender. ¡Vamos! A la escuela, él va a ir y va a aprender lo que haya ahí. Y sus amigos son leales, combatirán los males. ¿Amigos? ¿Creí que solo hablaban de mí? ¡Jeje! ¡De letra en mi nombre! ¡K-U-S-T-O! ¡Busco! ¡Busco! ¡Busco!